Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Sebastián Pineda, soy de Medellín, Colombia y nada, les quería compartir que mi sueño siempre fue tener un bar y actualmente tengo una tienda especializada de vinos y licores en la cual nos encargamos mucho del tema de educación, de poder exponer todo lo que las marcas nos quieren contar, bien sea en vinos, en destilados y estamos haciendo muy buena coctelería. En este caso tuve la fortuna de contratar los servicios de consultoría de Martes de Lauretis, en el cual pues nos ha ayudado muchísimo con el tema de la ampliación y la expansión de nuestro negocio. La idea de nosotros como Oliver Liquor Store viene en un crecimiento impresionante en el cual ya tocamos cuatro áreas de expansión de nuestro negocio, tenemos consumo en tienda, tenemos actualmente talleres de coctelería, talleres de vinos, tenemos también el tema de subdistribución que estamos atendiendo pequeños bares, pequeños restaurantes, hoteles y discotecas en el cual pues brindamos la opción también de todo el tema de poder llegar con productos de nosotros y también tenemos un tema de asesoría en bares y restaurantes, capacitaciones para todo el tema del staff. Entonces esto nos ha ayudado muchísimo con crecimiento, ya lo validamos con Marcos en el cual pues llevamos mucho el proyecto a crecer al 100% en este año. La idea chicos es poder seguir contando con la consultoría de Marcos realmente me ha dado mucha confianza poder contar con su apoyo, con su conocimiento de verdad que nos ayudó mucho, mucho en el tema de pensar un poco más allá de lo que veníamos haciendo con Oliver así que se los recomiendo 100%. Y los espero acá en Colombia, en Medellín, actualmente estamos en un mall que se llama Miximos Los Colores, así que si andan por acá por Colombia los espero y puedan visitar este hermoso negocio.